Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 28 de agosto. Jeremías, capítulo 13. Así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinturón de lino, y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua. Conforme a las instrucciones del Señor, compré el cinturón y me lo puse en la cintura. Entonces el Señor me dijo por segunda vez, Toma el cinturón que has comprado, y que tienes puesto en la cintura, y ve a Perat, y escóndelo allí, en la grieta de una roca. Fui entonces y lo escondí en Perat, tal como el Señor me lo había ordenado. Al cabo de muchos días, el Señor me dijo, Ve a Perat, y busca el cinturón que te mandé a esconder allí. Fui a Perat, cabezza que el cinturón del lugar donde lo había escondido. Pero ya estaba podrido, y no servía para nada. Entonces el Señor volvió a decirme, Así dice el Señor, De esta misma manera destruiré el orgullo de Judá, y el gran orgullo de Jerusalén. Este pueblo malvado, que se niega a obedecerme, que sigue la terquedad de su corazón, y va tras otros dioses para servirlos y adorarlos, será como este cinturón, que no sirve para nada. Porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuré que todo el pueblo de Israel, y toda la tribu de Judá, se ajustaran a mí, afirma el Señor, para que fueran mi pueblo y mi renombre, mi honor y mi gloria. Pero no obedecieron. Diles también lo siguiente, Así dice el Señor, el Dios de Israel, Todo cántaro se llenará de vino. Y si ellos te dicen, ¿Acaso no sabemos bien que todo cántaro se debe llenar de vino? Entonces les responderás que así dice el Señor. Voy a llenar de vino a todos los habitantes de este país, a los reyes que se sientan en el trono de David, a los sacerdotes y a todos los habitantes de Jerusalén. Haré que se despedacen unos a otros, padres e hijos por igual. No les tendré piedad ni lástima, sino que los destruiré sin compasión. Lo afirma el Señor. Escúchenme, préstenme atención. No sean soberbios que el Señor mismo lo ha dicho. Glorifiquen al Señor su Dios, antes de que haga venir la oscuridad, y ustedes tropiecen contra los montes sombríos. Ustedes esperan la luz, pero Él la cambiará en densas tinieblas, la convertirá en profunda oscuridad. Pero si ustedes no obedecen, lloraré en secreto por causa de su orgullo. Mis ojos llorarán amargamente, y se desharán en lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al cautiverio. Di al Rey y a la Reina Madre, humíllense, siéntense en el suelo, que ya no ostentan sobre su cabeza la corona de gloria. Las ciudades del Negev están cerradas, y no hay quien abra sus puertas. Todo Judá se ha ido al destierro, exiliado en su totalidad. Alcen los ojos y miren a los que vienen del norte. ¿Qué dirás cuando el Señor te imponga como jefes, a los que tú mismo enseñaste a ser tus aliados predilectos? ¿No tendrás dolores como de mujer de parto? ¿Y si preguntas, ¿por qué me pasa esto? Por tus muchos pecados, te han arrancado las faldas y te han violado. ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Los dispersaré como a la paja que arrastra el viento del desierto. Esto es lo que te ha tocado en suerte, la porción que he medido para ti, afirma el Señor. Ya que me has olvidado y has confiado en la mentira, yo también te alzaré las faldas hasta cubrirte el rostro y descubrir tus vergüenzas. He visto tus adulterios, tus relinchos, tu vergonzosa prostitución y tus abominaciones en los campos y sobre las colinas. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿Hasta cuándo seguirás en tu impureza? Jeremías, capítulo 14 Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Judá está de luto y sus ciudades desfallecen. Hay lamentos en el país y sube el clamor de Jerusalén. Los nobles mandan por agua a sus siervos y éstos van a las cisternas, pero no la encuentran. Avergonzados y confundidos, vuelven con sus cántaros vacíos y agarrándose la cabeza. El suelo está agrietado porque no llueve en el país. Avergonzados están los campesinos agarrándose la cabeza. Aún las hierbas en el campo abandonan a sus crías por falta de pastos. Parados sobre las lomas desiertas y con los ojos desfallecientes, los asnos salvajes jadean como chacales porque ya no tienen hierba. Aunque nuestras iniquidades nos acusan, tú, Señor, actúas en razón de tu nombre. Muchas son nuestras infidelidades. Contra ti hemos pecado. Tú, esperanza y salvación de Israel en momentos de angustia. ¿Por qué actúas en el país como un peregrino, como un viajero que solo pasa la noche? ¿Por qué te encuentras confundido como un guerrero impotente para salvar? Señor, tú estás en medio de nosotros y se nos llama por tu nombre. No nos abandones. Así dice el Señor acerca de este pueblo. Les encanta vagabundear. No refrenan sus pies. Por eso yo no los acepto. Sino que voy a recordar sus iniquidades y a castigar sus pecados. Entonces el Señor me dijo, No ruegues por el bienestar de este pueblo. Aunque ayunen, no escucharé sus clamores. Aunque me ofrezcan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. En verdad, voy a exterminarlos con la espada, el hambre y la peste. Pero yo respondí, Ah, Señor mi Dios, los profetas se les dicen que no se enfrentarán con la espada ni pasarán hambre, sino que tú les conceberás una paz duradera en este lugar. El Señor me contestó, Mentira es lo que están profetizando en mi nombre esos profetas. Yo no los he enviado, ni les he dado ninguna orden, y ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. Por eso, así dice el Señor, En cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado, y que además dicen que no habrá espada ni hambre en este país, ellos mismos morirán de hambre y a filo de espada. Y el pueblo al que profetizan será arrojado a las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada, y no habrá quien los entierre, ni a ellos, ni a sus esposas, ni a sus hijos, ni a sus hijas. También les echaré encima su propia maldad. Tú les dirás lo siguiente, Que corran lágrimas de mis ojos día y noche, sin cesar, porque la virginal, hija de mi pueblo, ha sufrido una herida terrible, un golpe muy duro. Si salgo al campo, veo los cuerpos de los muertos a filo de espada. Si entro en la ciudad, veo los estragos que el hambre ha producido. Tanto el profeta como el sacerdote ejercen en el país sin conocimiento. ¿Has rechazado por completo a Judá? ¿Detestas a Sion? ¿Por qué nos has herido de tal modo que ya no tenemos remedio? Esperábamos tiempos de paz, pero nada bueno recibimos. Esperábamos tiempos de salud, pero sólo nos llegó el terror. Reconocemos, Señor, nuestra maldad y la iniquidad de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. En razón de tu nombre, no nos desprecies. No deshonres tu trono glorioso. Acuérdate de tu pacto con nosotros, no lo quebrantes. ¿Acaso hay entre los ídolos falsos alguno que pueda hacer llover? Señor y Dios nuestro, ¿Acaso no eres tú y no el cielo mismo el que manda los aguaceros? Tú has hecho todas estas cosas. Por eso, esperamos en ti. Jeremías, capítulo 15 El Señor me dijo, Aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, no tendría compasión de este pueblo. Échalos de mi presencia, que se vayan. Y si te preguntan, ¿A dónde iremos? Adviérteles que así dice el Señor. Los destinados a la muerte, a la muerte. Los destinados a la espada, a la espada. Los destinados al hambre, al hambre. Los destinados al cautiverio, al cautiverio. Enviaré contra ellos cuatro clases de calamidades, afirma el Señor. La espada para matar, los perros para arrastrar, las aves del cielo para devorar, y las bestias de la tierra para destruir. Los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, por causa de lo que Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, hizo en Jerusalén. ¿Quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién se detendrá a preguntar por tu salud? Tú me has rechazado, te has vuelto atrás, afirma el Señor. Extenderé mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de tenerte compasión. Te aventaré con la horquilla por las puertas de la ciudad. A ti te dejaré sin hijos y a mi pueblo lo destruiré, porque no cambió su conducta. Haré que sus viudas sean más numerosas que la arena de los mares. En pleno día enviaré destrucción contra las madres de los jóvenes. De repente haré que caigan sobre ellas la angustia y el pavor. Se desmaya la que tuvo siete hijos. Se queda sin aliento. Su sol se pone en pleno día. Se queda avergonzada y humillada. A sus sobrevivientes los entregaré a la espada delante de sus enemigos. Afirma el Señor. ¡Ay de mí, madre mía, que me diste a luz como hombre de contiendas y disputas contra toda la nación! No he prestado ni me han prestado, pero todos me maldicen. El Señor dijo. De veras te libraré para bien. Haré que el enemigo te suplique en tiempos de calamidad y de angustia. ¿Puede el hombre romper el hierro, el hierro del norte y el bronce? Por causa de todos tus pecados entregaré como botín sin costo alguno tu riqueza y tus tesoros por todo tu territorio. Haré que sirvas a tus enemigos en una tierra que no conoces. Porque en mi ira un fuego se ha encendido y arde contra ustedes. ¿Tú comprendes, Señor? Señor, acuérdate de mí y cuídame. Toma venganza de los que me persiguen. Por causa de tu paciencia no permitas que sea yo arrebatado. Mira que por ti sufro injurias. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. No he formado parte de grupos libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Por eso, así dice el Señor. Si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados. Te rescataré de las garras de los violentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!